Después de que una revista publicara que el esposo de Liliana Arriaga, mejor conocida como la Chupitos, había contratado una bruja para que realizara un hechizo con la finalidad que no se divorciaran. Es la comediante quien habla al respecto al asegurar que le da risa a este tipo de rumores. Cuando vi eso yo me reí. Ojalá que si le van a hacer amarras que sea de hocico para que deje de tragar, comentó la Chupitos con su peculiar humor, en entrevista para el programa Intrusos. Debería preguntarle a Lel, refiriéndose a Tizoc, esposo de Liliana Arriaga por casi 18 años, y con quien hace año y medio enfrentó una crisis de matrimonio, respecto a que también habría embrujado al hijo mayor de Liliana Arriaga, Miguel Ángel Arriaga. La Chupitos lamenta que involucren a toda su familia. Duele porque está la familia, pero cuando ves cómo es, de dónde viene y vemos que ese tipo de revista siempre está dándole a todo el mundo. Entonces no pasa nada. La Chupitos también desmintió los rumores que apuntan un divorcio en puerta. Ahí van, echándole ganas a todo esto y por el momento no, están separados, comentó punto lo que sí es un hecho es que la comediante prefiere que Tizoc, deje de ser su representante para que se dedique a cuidar la familia y evitar este tipo de conflictos, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!